Bueno mi querida familia, en el día de los santos inocentes les enviamos a ustedes por medio de la internet y en los programas de Youtube y Facebook que la bailarina y actriz cubana Nurka Marcos había sido secuestrada en el Distrito Federal y que había una gran movilización al respecto que se desconocían a sus secuestradores si usted abrió la página, perdónenos, pero en realidad lo pasamos por inocente este 28 de diciembre del presente año 2010, perdónenos coño